Corpo Cesar realizó visita de verificación y control a la contingencia presentada en el cruce de la sierra en jurisdicción del municipio de Chiriguaná por un derrame de una sustancia química peligrosa ante fallas en la operación de un camión cisterna que pertenece a la organización Terpel y es operado por la empresa Panamericana de Transporte S.A., la cual es la responsable de atender la contingencia. La corporación realizará el seguimiento correspondiente a la atención de la contingencia y al nivel de los impactos ambientales causados. En el día de hoy queremos informarle a toda la comunidad cesarense acerca de una contingencia que se presentó a la altura del cruce de Chiriguaná el día sábado, donde un camión cisterna presentó una avería en una de sus válvulas y permitió el vertimiento de una sustancia química al medio natural, lo que impactó a la matriz suelo, a nuestra fauna y a nuestra flora. La contingencia está siendo atendida en estos momentos. Sin embargo, desde la corporación evidenciamos que se presentaron retrasos para atender esta emergencia. Hicimos presencia el día domingo en el área afectada y de esta visita se elaboró un concepto técnico que fue radicado en la oficina jurídica para que adopte las acciones correspondientes. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.